Hola, soy Evika, exalumna del colegio. Hoy estamos confinados en nuestra casa para contagiar el coronavirus, de esta manera preservar la salud y la vida. A lo largo de la historia, grandes pandemias han azotado a la humanidad y en muchas de ellas se desconocía el origen, la forma de transmisión y el tratamiento. Hoy tenemos la ventaja, que conocemos la forma de transmisión y la prevención. Sé que es una situación muy difícil, pero pasará. Mientras tanto, aprovecha tu tiempo para estudiar con más ganas, que la satisfacción será luego. ¡Adiós! ¡Ánimos! ¡Saldremos de la sección! ¡Adiós! ¡Adiós!